La decisión de acoger al Hospital Universitario del Valle a la Ley 550 ha generado muchas reacciones en los distintos sectores sociales que creen que esta llamada Ley de Quiebras perjudicaría al centro médico, a lo que la gobernadora ha tenido que pronunciarse al respecto. Lo que busca la Ley 550 es la operación normal del hospital, que los pacientes lleguen al hospital y los atiendan, que el hospital siga abierto, que el hospital pueda seguir préstandole el servicio a los usuarios, que no lo embarguen. Por su parte, algunos sindicatos plantean una expectativa no tan positiva de la Ley 550. Finalmente, esta ley trae también unos recortes en los gastos de funcionamiento, porque también nos han vendido que con esta ley supuestamente están garantizados los salarios de los trabajadores. Es que más allá del salario de los trabajadores, aquí lo que tenemos que defender es que el hospital tiene que seguir siendo una entidad pública al servicio de la población más vulnerable. De igual manera, el presidente de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca dirigió una carta a la Junta Directiva del HV con el fin de que suspendan la decisión de acoger al hospital a la Ley 550. Considerando que el hospital tiene cómo resolver sus problemas, tiene cómo salvarse, cómo salir adelante, este es un hospital eficiente, este es un hospital que su personal es profesional y el hospital finalmente el problema que tiene es de deudas. O sea, al hospital en este momento le deuda más de 180 mil millones de pesos. El próximo lunes, en la reunión de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, los distintos sectores políticos de la región analizarán la situación del HV para determinar si se suspende la decisión de acoger al hospital bajo la Ley 550.